Volvió el Clásico de la Plata con muchas polémicas, un muy mal arbitraje de Laverni y una victoria que primero le sonrió a Gimnasia, cuando no había hecho tantos méritos, el gol de Eric Correa. Empató a Aguirre Garay de una jugada que Laverni interpretó que era mano de un jugador intencional, de oreja, de Gimnasia, y lo expulsó, porque ya tenía una amarilla. De ese tiro libre, un rebote, Carrillo al medio, gol de Aguirre Garay, uno a uno. Es verdad que no le quedaba bien al partido la victoria de Gimnasia, empata a estudiantes, después no se pudo ver mucho fútbol porque hubo empujones, expulsados, muchas peleas con el árbitro, muchas discusiones y terminó el Clásico platense con más empujones que fútbol, uno a uno.